Es momento de la información deportiva, vamos con Humberto Gurmilán, adelante Humberto, muy buenas tardes y feliz año. Feliz año Adriana, que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva, arrancamos con información de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo. El técnico del tri emprenderá un viaje a Europa en las siguientes semanas para sostener charlas con aquellos mexicanos que militan en el viejo continente. Miguel Herrera dijo que convocará a los jugadores que tengan más actividad. Por otro lado, la selección de Corea del Sur ya publicó su lista de jugadores de cara al duelo ante México programado para el próximo 29 de enero en San Antonio, Texas. Corea del Sur traerá a Estados Unidos todas sus estrellas a este partido. Con la apertura de la ventanilla de transferencias en la Liga Premier intensificaron los rumores sobre la posible salida de Javier El Chicherito Hernández del Manchester United. Según el periódico The Guardian, allá en Londres, el líder de la tabla general, el Arsenal, está interesado en el mexicano. El traspaso le costaría 18 millones de euros. Por otro lado, el torneo claustro de 2014 está a tan solo unas 24 horas de iniciar. Los chuelos de Tijuana, que trabajaron toda la semana a pesar de las fechas festivas, viajaron hoy a Guadalajara, donde el club enfrentará al Atlas en la primera fecha. La única baja confirmada para el sábado es la de Darío Benedetto por la suspensión en el último juego del torneo pasado. Aquí tiene la fecha completa. Todo inicia mañana con dos encuentros por la tarde. Morelia, Querétaro y Santos y Las Chivas con su nuevo equipo hacen el debut. El sábado, América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tijuana y Chiapas contra el Veracruz. Y cierra la jornada con dos encuentros el domingo. Los Pumas del UNAM contra la Franja y el Atlante contra el conjunto campeón El León. Los cargadores de San Diego preparan su viaje a Cincinnati este fin de semana, previo al duelo de postemporada ante los bengalíes. Hoy el equipo entrenó las instalaciones del Rayo sin la participación de Keenan Allen y Ryan Matthews. Ambos están cuidando lesiones, pero se espera que participen el domingo. Keenan Allen, por cierto, fue nombrado el novato más valioso de la semana por cuarta vez en la temporada. Aztecas de San Diego State jugando muy bien en el baloncesto colegial. Vencieron anoche a los carneros de Colorado State. 71-61 en el primer juego de la conferencia de la montaña. El triunfo fue el décimo al hilo desde que perdieron en el debut ante Arizona el número uno en la nación el 14 de noviembre. El domingo los aztecas enfrentan a Kansas State en calidad de visitante. Presentado por tus concesionarios Toyota del Condado de San Diego. Aprovecha las excelentes ofertas de los nuevos Toyota. Toyota avanza confiado. Juega Televuno 33, tazones colegiales. Es el conjunto de Nebraska y este pase bomba a Armstrong que da a su compañero Quincy Euneuma. Es la captura y la recepción. 99 yardas. La jugada Televuno 33. El fin de la información deportiva. Regresamos con más. Estimulado 33, tazones. Gracias.